¡Hola! Amiguitos vamos todos a cantar Porque queremos el corazón feliz Feliz, 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 feliz Amiguitos vamos todos a cantar Porque queremos el corazón feliz Feliz, 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 feliz Por el día, por la alegría El sol de oro debemos salir El nuevo día con sus colores Es quien nos hace el corazón feliz Amiguitos vamos todos a cantar Porque queremos el corazón feliz Feliz, 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 feliz ¡Eso es! ¡Aventos con sus palmas! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Que te escuche las palmas! ¡Eso! ¡Fuerte! Amiguitos vamos todos a cantar Porque queremos el corazón feliz Feliz, 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 feliz Amiguitos vamos todos a cantar Porque queremos el corazón feliz ¡Fuerte! Feliz, 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 feliz ¡A cantar! ¡A chistar! ¡A chistar! ¡A chistar! ¡A chistar! ¡A chistar! ¡Y a gritar! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Fuerte! 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 Amiguitos vamos todos a cantar Porque queremos el corazón feliz Feliz, 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 feliz A cantar ¡A chistar! ¡A chistar! ¡A aplomir! ¡Y a gritar! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡A cantar! ¡A chistar! ¡A aplomir! ¡Y a gritar! Amiguitos vamos todos a cantar Porque queremos el corazón feliz Feliz, 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 feliz. Feliz, 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 feliz. Feliz, 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 feliz. Esas son las mañanitas de cantar el rey de aquí. Hoy, por ver, supumeremos seguir cantándonos de aquí. Despierta, Miguel, despierta, tírate llamar yo. Junta a la espalda y a cantar, la luna ya se me dio. La luna ya se me dio. ¡Ale todos con la espalda muy fuerte! ¡Echo! ¡Ale todos con la espalda muy fuerte! ¡Qué linda está la mañana! ¡Este amé igual, saludarte! Venimos todos juntos y placer a felicitar. El día en que tú naciste, nacieron tores. Y en la fila del capismo, cantaron los ríos y llaves. Ya viene amaneciendo. Ya la luz de mi anuncio, levantaste mañana. ¡Ale todos con la espalda y llaves. ¡Se te hacía tan como un ratón! ¡Tres amigas! ¡Ale todos con la espalda muy fuerte! ¡Cuidado y a dos! ¡Suscríbete! ¡Ale todos con la espalda! ¡Cuidado y a dos! ¡Se te hacía tan como un ratón! ¡Es la verdad que me hacía tan como un ratón! Oh, ya me robó un labrito Oh, pobrecita rata Oh, me quedó un rabito Se dice ah, 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 mi burro en su declaración Se dice ah, 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 mi burro y no hay conversación ¡Vamos a ver todo suerte con las palmas! ¡Vamos a ver todo suerte con las palmas! ¡Vamos a ver todo suerte! 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 ¡Vamos a ver todo suerte!